... ... ... ... ... Muchas gracias. Muchas gracias, Escarri Casco. Vamos a dar comienzo a este acto de agradecer su presencia, agradecer también a la Fundación Lázaro Galdiano, su participación y su colaboración. Brevemente diré que el premio Francisco Javier quiere, trasciende un poco nuestra pequeña tierra y se proyectan palos relacionados en gran medida con lo social, con lo antropológico, con lo etnológico, con la memoria histórica. Muchas gracias, Escarri Casco. Aplausos 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 Sé que es fácil hablar o denunciar, pero ante este horror tan solo sirve actuar. Por eso, aunque solo sea como un gesto de solidaridad con todos ellos, quisiera dedicar este premio a todas las personas que, por razones económicas, ideológicas o religiosas, se ven obligadas a abandonar su hogar en busca de un lugar más habitable a una costa de sus propias vidas. No hay presidas que nos impongas, intelectuales, no se formosas de las empresas represivas que nos impongan, seguiremos emigrando de una u otra forma hacia donde nos empuje la esperanza. Decía Orson Welles que no hay persona más aburrida que un director de cine hablando de sus películas. Así que no trataré de no hablar de ellas, sino de formular algunas apreciaciones sobre la esperanza.